El rebaño se enloquece, unos hablan, otros muerden Y cuando el rebaño muere dicen, se lava las manos, desagua no beberé mi fren Todo bajo control, tolerancia cero, eso dice Babilón Siempre preocupado de la automatización, el ratón en la jaula bajo observación El fenómeno arrojó una leve depresión, por lo tanto deben aguantar más infección Alteremos y curcemos la comunicación, para ver lo que sucede cuando hay división Quienes son, donde están, no se ven, es imposible ver a través de la pared Se meten a tu bolsillo, es absurdo, es sencillo, nadie puede coger de los cuernos al novillo En acción silenciosa, se arrastran, vuelan, siempre hay uno esperando a que descanses y duermas Hay que conocer la jungla, ¿para qué? Para no ser devorado nunca, dice Salén Calma, después de la tormenta, entra a tu casa y no dejes la puerta abierta El frío entra con fuerza a veces, debes prepararte para no irte con el mi fren Alza la mano si tu crees en Dios, alza la mano si tu crees en Dios Levanta una piedra y en la pista está la canción que a tu corazón aliviará, dice Calma, después de la tormenta, entra a tu casa y no dejes la puerta abierta El frío entra con fuerza a veces, debes prepararte para no irte con el mi fren Calma, después de la tormenta, entra a tu casa y no dejes la puerta abierta El frío entra con fuerza a veces, debes prepararte para no irte con el mi fren La verdad hermano no sabría que decirte, las puertas cerradas por la decisión errada Mi alma pide auxilio por la angustia no entregada, entras al sistema y ya cuentas en la nada La misión de tu ángel es cuidarte en las espaldas, y si es que falla el dolor es en la cara Latico, nada en la vida está ganado, en circunstancias que el silencio es malo pero usado Y como diferencia falta ser, se acierta que la pesca está a la vuelta Y cuando encuentras solo sientes pesadas las cuerdas Que sujetan una mente sin las fuerzas que te entrega la razón Que le das a Babilón, tu fue el poder para no caer donde no tendrás tus pies Harás lo que te piden y te irás transformando los que menos ríen En uno del montón, presenta al gran señor imperialismo Serás como la imagen del papel marcado con su rumbo en todos lados Haciendo daños, depresión de años, solo me mantengo agazapado Edificios cubren lo que no quieren que vea, al son de esta canción ya sea Y digo pisa del cemento, miserias en crecimiento El perro ha sido suelto, por las calles va dejando muertos En su cuello un collar de huesos, no es tan atento a sus sentimientos Por eso te traga solo con lo que vas puesto ¿Quieres escapar juicios con plata? ¿Quieres escapar muertos con plata? No, quieres ser superhéroe pues te falta la capa Es la triste historia de vivir en la tormenta No te fijas que la calma bien está dispuesta A ayudar tu cuerpo si no encuentras la salida Está la puerta abierta ya pues busca quien te abriga Calma, después de la tormenta Entra a tu casa y no dejes la puerta abierta El frío entra con fuerza a veces Debes prepararte para no irte con el mi friend Calma, después de la tormenta Entra a tu casa y no dejes la puerta abierta El frío entra con fuerza a veces Debes prepararte para no irte con el mi friend Calma, después de la tormenta Calma, después de la tormenta Calma, después de la tormenta Entra a tu casa y no dejes la puerta abierta Calma, después de la tormenta Calma, después de la tormenta Calma, después de la tormenta Entra a tu casa y no dejes la puerta abierta Calma, después de la tormenta Calma, después de la tormenta Calma, después de la tormenta Entra a tu casa y no dejes la puerta abierta Gracias por ver el video.